Hola, acá estamos en una nueva semana política, programa de mostrador televisión dedicado al análisis de la política, los negocios, etcétera, etcétera con, hoy día tenemos plantel completo de la casa Mirko Macari, hola Mirko ¿Qué digo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Iván Weisman Buenas tardes, muy buenos días Muy buenas Y bueno, temas no faltan, ya estamos de vuelta en un año Volvimos a clase azul Claro, inicio de año, en definitiva marzo del inicio de año Parten las clases escolares hoy día, si no me equivoco están partiendo más masivamente y la política de a poquito está empezando a retomar rumbo Tenemos ley de aborto en plena tramitación y avanzando Tenemos el proyecto de reforma laboral trancado por razones que ya vamos a conversar Tenemos un ajuste fiscal adicional Mirko Macari, tú que eres nuestra estrella Parte por lo que más te entretene Una semana completamente aburrida porque está todo lo que está ocurriendo de manera previsible Le aviso a los audientes, está de mal humor Mirko Hoy café está un chico Oye, lo más, yo creo, lo más relevante Lo que va a marcar el clima del próximo mes, si tú quieres Independiente de lo formal, es decir, la agenda del gobierno que se juega en el planeta En este momento va a hacer toda la especulación en torno al cambio de gabinete Es un cambio de gabinete que ya está comentado en todos los círculos políticos Debería irse el ministro Jorge Urgo Eso es lo que se especula Cuanto que es más o menos lógica del episodio de Araucanía Eso ya hace inviable su permanencia Lo de Riquelme, la salida del administrador del Palacio de la Moneda de Febrero Fue una operación fuertemente empujada por Urgo Y de nuevo le causó malestar al parecer a la presidenta Que hoy día lo salió a defender Urgo se pasó varios pueblos en la operación porque se encargó de dejar las huellas Muchos medios publicaron que había sido el contralor Jorge Bermúdez Que llamó a la entonces jefa de gabinete subrogante, la presidenta, luego a él Otras versiones que es la que recogemos nosotros La que recogemos nosotros en su minuto Hablan que es justamente Urgo el que llama a Bermúdez Para poner la presión a Bachelet Y que la Contraloría inicia una investigación en la moneda Y por lo tanto tiene que sacarlo Es decir, Urgo dejó a la presidenta en el caso de Riquelme contra la espada de la pared Yo creo que un poco sabiendo que está afuera también Haciendo lo que quiere hacer Como que no le está, pero no le está Haciendo lo que quiere hacer Y no cuidándole el cargo Y lo más probable obviamente es que ese cargo sea ocupado Tiene que ser ocupado por alguien O más bien dicho, solo puede ser ocupado por alguien De su confianza Para que el gabinete político funcione Bachelet necesita personas en las que confiar personalmente Y eso son muy pocas Este no es un diseño de gabinete coalición Este es un diseño de personalidad Yo creo que Alegui el único Bueno, yo creo que esto Puede haber una sorpresa Y dice el Javier Ablanco Que dicen que ella va a ir a la serie UO Y tal como lo cuenta nuestro analista Adilson Ortiz hoy día El gobierno estaría esperando La Junta de la ADC en abril Para ver los equilibrios de fuerza interna Ver cómo se resuelven Los líos de este partido tan pictoresco Y tan chileno Y tan determinante En el juego partido de Chile En la democracia cristiana Yo creo que también Lo de la reforma laboral Se convirtió más allá Que en los detalles En la práctica Es una cosa relativamente chica Se ha convertido como en una Más incluso que la tributaria Y lo que podría llegar a ser La segunda y tercera parte De la educación En algo simbólico Tú dijiste que está trancada No es trancada Entiendo yo Lo hablábamos con Mirko Antes del programa El gobierno va a mandar Las indicaciones hoy Sin tener el voto Y hay versiones que dicen Que la parte conservadora La ADC No va a votarlo Pero si Hacienda Y la Presidenta Lo moderan En los temas principales En la representatividad sindical Y el derecho a reemplazo interno A huelga La parte más de izquierda También se le desordena Pero si efectivamente Van y van a tirar A la suerte Del Congreso Como voten Es complejo Y en momentos De que Ahora Yo lo puedo decir Que la reforma laboral Va a salir igual Ya no se va a rechazar Toda la reforma Va a haber un punto Donde quizás haya un rechazo O no Y eso tiene más simbolismo político Pero igual que la reforma educacional O que la constitucional Van a salir Algo va a salir Ah no Algo va a salir Pero el tema Algún ratón va a salir Del partido Pero van a ser que han salido Estos dos puntos Que son bueno Uno más que el otro Y El punto clave Es el reemplazo En huelga o no Ese es el gran punto Nosotros Editorializamos En este medio Porque Y yo no creo Que se diga Entre conservadores De la ADC Y liberales Es el punto de la política Pero los que están Por lo menos Los que han Los que serían On the record Los dos hermanos Walker Saldívar Y dicen Lagos Weber Pero fíjate que Joaquín hay un punto El punto está En que En el sistema Que tenemos en Chile Nos guste o no nos guste Les guste A menos que se cambie Mientras tanto Hay un sistema De libre empresa Sistema capitalista Que se trata De morigerar Por supuesto Con mayor intervención Del Estado Para garantizar equidad Para garantizar mejor Cierto distribución Un modelo tratando De imitar A la socialdemocracia europea Pero funciona En base Al emprendimiento Y a la posibilidad De competencia Y en eso La imposibilidad De reemplazar En huelga Es un Un cierro En la rueda De la bicicleta Porque en definitiva Consolida A los grandes actores De los mercados Y imposibilita La entrada desafiante A los mercados Empresas pequeñas Medianas Se van a ir De espaldas El loro En huel chileno Con cualquier huelga Que no puede haber reemplazo Eso está mal pensado El reemplazo interno Eso está mal pensado Los principales opositores Son las grandes empresas No las pequeñas Si le convirtiera A las grandes Como tú dices Por el tema La posibilidad Que bueno Las grandes Les van a necesitar Por supuesto Pero no van a llorar La que le metieron La indicación Que lo metieron Los plas pymes El grupo este De suerte Las pequeñas Empresas Es que los grandes Bueno Pero eso representa El gremio eso Lo que te quiero decir No es un tema De conservadores Liberales O de izquierda O derecha Es un tema De decir Bueno Tenemos este sistema Lo mejoramos Lo cuidamos O pensamos Que esto es Un tema técnico No solo técnico Es ideológico Es ideológico Poder de principio Más que técnico Para la CUT Este es una cosa ideológica La reforma La reforma No era de los tres No es laboral Es una reforma Sindical Tú lo dijiste Muy bien En su parte de mes Efectivamente Es una reforma Imagínate Es una reforma Que a lo mejor Originalmente Cuando estaba el gobierno Tenía unos planes De grandiosidad Después de lo que pasó Con la reforma tributaria Y cómo se le vino El tema económico El gobierno la acotó Y se convirtió Realmente Una reforma sindical No laboral Para cumplirse Estas propias políticas A un sector De la mayoría Pero un sector Que no tiene una visión Más amplia Eso es lo que me preocupa a mí Chile gasta una cantidad De plata enorme En tratar de garantizar Libre empresa Y que haya desafiantes Más actores En los mercados ¿Cierto? Tiene un tribunal De libre competencia Tiene Fiscalía Nacional Económica Tiene un montón de cosas Gastamos miles de millones En eso como chilenos Y resulta Que esta reforma Atenta Contra que haya Más empresas En los mercados Porque las grandes empresas Se consolidan Y los pequeños y medianos O mueren O quedan reducido A su mínima presión No tiene lógica Sino un tema De centro De izquierda O de derecha Está pensado Desde el punto de vista De las indicaciones Del mundo sindical organizado Estamos de acuerdo Pero esa mirada Es más conservadora Eso te quiero decir Es una mirada Es una mirada Es una mirada Es una mirada De la guerra fría Lo más conservadora Es una mirada Porque son votos Pero son los años 50 Es decir Hay un tema que O sea El país sigue teniendo Las fuerzas Que sigue teniendo Nos gustaría vivir En Alemania O en Inglaterra No sé Esa es otra conversación Pero vivimos en este Chile Y esa energía está En esa fuerza Son votos Son votos Pero yo quería dejar el punto Son fuerzas Que tienen que estar Contentas Para estar En una coalición De gobierno Tienen que recibir Yo entiendo El problema político Lo que me importa Es el tema semántico Esto no es un tema De izquierda o derecha No es un tema De liberales Pero dentro De tu análisis De que es un tema semántico Concepción También nos guste O no nos guste Como dice Mirko Este es el país En que vivimos En un momento En que la economía Se continúa A desacelerar Seguimos creciendo Pero ritmos paupérrimos ¿No? Que el gobierno Tengo que hacer un ajuste El tema clave Todos le dicen No saben Que porcentaje El gris Que no blanco y negro Es el tema De las confianzas Desde el mundo Del sector privado Esto es muy relevante Y si el gobierno Y si el gobierno Para que no empiece De decadencia De decadencia del sistema político Entonces proyectos bien pensados Que como originen Todas las variables O sea La capacidad técnica De estos gobiernos débiles Es escasa De este gobierno De cualquiera Bueno de hecho La única mirada La modificación Del sistema monoexportador O sea Hoy día Si vamos a hacer Vamos a subir Un embate económico Si vamos a subir Un embate económico Este año Es básicamente Porque no hemos desmodificado Nuestra dependencia Del cobre Y esto no tiene que ver Con el gobierno De uno o de otro signo Sino con un subdesarrollo exitoso Que se vende Como el gran modelo Económico mundial Y que simplemente Es lo que es Entonces ahora Vamos a ver Más extractor Que otra cosa Bueno Eso lo hemos predicado Pides que se mire De una manera Que la política No es capaz de mirar Oye Lo hemos mirado Lo hemos conversado Hemos hablado incluso De lo poco audaces De los empresarios chilenos No obstante El pozo plata Que algunos tienen Para invertir Siempre investen Solo en cosas aseguradas Y no asumen riesgo Como en otros lados Del mundo De verdad Riesgo Capitales de riesgo De verdad Bueno Lo hemos conversado Y es una mirada Que falta Pero además A nivel político Siguiendo tu lógica Lo único que era De largo plazo Era la constitución Y ahí está Oye Entrampada En un conjunto De medidas Que son para Puro ganar tiempo No es Mi chicha Mi chicha No van a resultar El problema El gobierno futuro Que tiene cuatro años Va a tener cuatro años Es muy difícil Hay un tema ahí Porque no hay voto tampoco No hay voto en el tema Estamos de vuelta En la semana política Con el auspicio De la Universidad Andrés Bello Universidad líder En investigación Primero Universidad privada En acreditarse En investigación Y bueno Me gustaría Que volvamos Al tema Del ajuste Dentro del ajuste Que ocurrió En las últimas horas Lo que está hablando De la necesidad De seguir apretando Que tiene vinculación Con lo que mencionó Mirko Y que hemos hablado Otras veces Que este Chile Que no se transformó En el momento de bonanza Y ahora en el momento De restricción Repitiendo Repitiendo El drama El salitre Claro Pero antes de eso Un tema Dos temas puntuales Conversemos un poquito De este proyecto De aborto Que en el fondo Es despenalización Cuando uno le dice aborto Pareciera como Fue un gran proyecto Permitir aborto En todas sus puntas Eso no es así Esto es despenalizar Tres causales ¿De qué te voy a decir? Se va a aprobar Si no No hay ningún misterio Debería aprobarse Pero ha costado el gante Y al final No se aprueba No se aprueba Sí Porque la ADC Dentro de su sector Más conservador Y ahí está bien Ocupada la palabra Los más conservadores De la ADC Pero los diputados De la comisión Mandrían mandar Un mensaje El gobierno La mexicana Cogió Y se aprobó No debería haber No debería no obstante El empeño De la ADC Básicamente las tres causales ¿Qué importancia política Le ves tú A esta participación De la ADC Es importante Porque muy probablemente Va a salir derrotada Ahora puede salir victoriosa Eventualmente Pero yo creo que Es una derrota Que va a marcar Una derrota más Del partido del orden La ADC No es lo que era Pero no está siendo Con un sentido simbólico O hay un plan político Detrás de una estrategia Unista táctica Ese grupo Tiene que ver Con marcar la identidad De la ADC Hay mucha sangre En el ojo Con el gobierno Básicamente Con Bachelet Se le atribuyen A una inclinación De Bachelet Natural hacia Montes En su minuto Que fue el que ganó El escupo por Santiago Y salió derrotada Alvear Y un mundo Que no sé Que tiene agenda política O sea Lo hemos visto Walker y Martínez Compraron en verde La derrota La nueva mayoría Del minuto La caía Y la dio bien De alguna manera ¿No? Cuando partió el gobierno Con todo su bono ¿Qué hay detrás De este tremendo esfuerzo? General Marcar Marcar Ese grupo Marca distancia Marca diferencia El gobierno Es una cosa Ese grupo Marca otra cosa Eso es ¿Pero con mirada De marcarse Y irse hacia la derecha? No Pero eso no va a ocurrir Es la identidad Para la Es subirse el costo Es subirse el precio Es marcar identidad Para las elecciones Ah Como grupo Ah Porque las elecciones Los partidos van solo Aunque hay en el coalición Se miden también Se miden solo ¿No? Lo que harán el gobierno En conjunto ¿Usted cree que en algún momento La de Cese del Mar Que la nueva mayoría? Cero ¿O que se fracture? Cero Cero también Es decir Es para marcar Para marcar identidad Y se cruza con elementos Con disputas personales La disputa alvear bachiller Antigua Desde la primaria Aquella Desde que perdió En el gobierno Lago Está la vinculación De Soledad Alvear A Enrique Correa Para variar ¿No? Y su llegada Con la alta jerarquía De la iglesia Que se opone A este proyecto De Sati De un lado Por todas partes ¿No? Esa trenza Correa Alvear Correa Asesora A la alta jerarquía De la iglesia Tal como lo contamos En los mails Que publicamos Acá en el mostrador La correspondencia Entre Sati Y el rato Y ahí hay una agenda Una agenda De generar algo Y Alvear 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 es una soldada Diseminada De eso Tiene además Esas convicciones No es que esto lo haga Solo con política Son sus convicciones Y entiende En defender el poder De esa iglesia De la iglesia jerárquica Institucional Si tú quieres ¿No? Y además Jugando con los semánticos Sin duda Sin duda Al parecer Se está llevando una derrota Porque estaba Apostando su capital Interno Dentro del partido Las otras mujeres De Morales Y te han importado Salieron a Sí Laural por no Otras mujeres Entonces Ya no es lo que era El partido del orden Ya no es lo que era Para unar En una causa Claro ¿Qué pasaba con Lago? La ESE decía Y Lago decía No, o sea Que me explico No puede ser De hecho Salgo un subsecretario Ah El subsecretario infante Por el Por el La víldora Del día Pues tengo entendido ¿No? Pero salió Salió el subsecretario Por un tema así Que el mundo conservador Y dijo No, ahí está Y Lago Al subsecretario De inmediato No había un presidente Basti Morales Respecto al mundo Conservador En Chile Que Lago Temeroso De Dios Y de los hombres Oye, pero hablamos un poquito De semántica En eso Increíble Como Soledad Alvear Siguiendo a la iglesia católica En esto No sé si creyéndolo así O por un tema Solamente político Transforma Un proyecto De despenalización En tres causales En tres causales muy precisa En un gran Como si fuera un gran Proyecto De legalización De aborto Y semánticamente Muy importante Muy fuerte Porque ahí viene el tema Como si estuvieran Por la vida Uno Si por la muerte Esa discusión Tiene que ser así Para poder ganar Son herramientas Es como cuando tú me retas Porque yo te tomo los argumentos Pues lo mismo Hacerte el punto claro Es que se acordó De alguna maldad Oye de cuántas veces Que lo ha hecho Oye Vámonos a Al ajuste Dentro Del ajuste Y del ajuste Dentro De más ajustes No Es un solo ajuste El primer ajuste Que se ha hecho No Pero ya El presupuesto Venía apretado Pero un presupuesto Que en vez de crecer El gasto 9.9% Ya crecer 5 5 y medio Tremendo Abre 2 Y ahora El 3.4% Va a un punto ¿Como 500 millones de dólares? 540 Es poco Es una señal Lo que sí Creo que estuvo bien Que lo manejó En una forma En que Los recortes Vienen de las partes Que no son políticamente Excibles para el gobierno Ninguno De los presupuestos De salud No son de las cosas Que eran como No viene de otras partes En confinamiento De sueldo La verdad que 540 millones de dólares No quiero minimizar Es una cifra relevante Pero no es tan difícil Para un ministro de Hacienda En un momento En que Tiene plata Que está viniendo Una reforma tributaria Que hizo que el ajuste Sea menos De lo que hubiese sido De otra forma Pero es un ajuste menor Pero que manda una señal Y la señal No es política En este sentido La señal acá Es A Wall Street Porque Chile Tiene una cosa Que es un activo Que tiene desde El retorno a la democracia Y que bueno Lo creamos de la dictadura Es que Tanto el gobierno Desde la centro izquierda Continúa De que Chile Un país va a ser ordenado Y Chile siempre ha tenido Sigue teniendo La nota crediticia Más alta De los países emergentes Pero significa que le prestan A un costo muy bajo Un costo muy bajo Chile tiene el credit rating Más alto Que tiene el nivel De China De Japón De Italia ¿No? Y siendo un país Emergente y latino ¿Qué significa eso? No es solamente Una nota vera Para angoliar Significa que cuando El país en deuda Le cuesta muy poco El costo de financiamiento Y cuando empresas chilenas Tienen que endeudarse Para crecer Usan como la vara Lo que es el gobierno De Chile A pesar de que No necesariamente La respalda Porque son privadas Entonces Es mucho más barato El costo de financiamiento Y la regla fiscal Estaba en duda Estaba volviéndose en duda Realmente Si el estado de Chile Realmente tiene este compromiso Y esto es una señal Y a World Se le gustó JP Morgan Mandó un reporte Que a todos En inglés De que Chile Nuevamente muestra seriedad Que esto Es una señal muy positiva Que lo peor en Chile Ya pasó Que a diferencia Del resto de Latinoamérica Pero Iván Es una señal De ajuste De cinturón Y dice que eso no es político Que mandar una señal A la Wall Street No es político Pero es que eso no viene No tiene voto Político técnico Ah bueno No tiene voto Es la gran política Esa es la gran política No Pero es que no son reglas Pero es que no son reglas Pero es que no es que fijen las reglas Es que tú crees que se juntan En una oficina En Wall Street No No se fijan Que hay un chino que invierte Y hay otro pakistaní que invierte ¿Dónde va la plata? La plata no tiene reglas Eso es lo cruel No hay reglas Y eso significa Que para construir hospitales Le va a salir más barato Que de otra forma Entonces sobra más plata Para construir otro colegio Tiene implicancia directa No, pero es político Digamos, por supuesto Pero mi pregunta Este ajuste dentro del ajuste Para dar estas señales hacia afuera Que tienen estas ventajas Pero no es una señal Pero ¿por qué hay que darla? Porque la economía sigue chantada No, no, no Chantada Usamos semántica Está creciendo un ritmo más lento Desde en 30 años Y se cree que en enero Por primera vez Cuando se confirme El próximo lunes Es que por primera vez En 7 años La economía se contrajo En 1.1% En un mes Este año Las proyecciones Las proyecciones Del mercado Y del banco central Es que vamos a crecer Igual que el año pasado Alrededor del 2% Pero realmente La mayoría cree que si crecemos Uno y medio Vamos a tener Iván, pero eso significa Que va a querer seguir Ajustando para no gastar Tanto más De lo que le entra al Estado Depende porque si se estabiliza El precio del cobre Donde está ahora Se cree que no necesitan Nueva gestión Pero como dijo el ministro Si nos sorprende a todos Y el cobre vuelve Y volvemos al cobre De nuevo Bueno, por un caso El Estado Que baja el precio del cobre Son 50 millones de dólares Pero eso es lo que da rabia Que en la época de bonanza No hayamos hecho Algo para modificar Pero, un crédito El año 2000 El cobre Los ingresos por el cobre Tanto por COELCO O por los impuestos Que pagan las mineras Representaban Cerca del 47% Del PIB Y en el presupuesto Ahora Antes de esta caída Ahora El veintitanto Si no me equivoco Pero igual Se refría el cobre Y no refriamos todo Exactamente Oye Ya no hay Esto no va Esto no va Esto no lo refriamos todo Oye Estamos ya por despedirnos Pero algo más que agregar A mí quizá El tema de la televisión nacional A pesar de que cada día La televisión abierta Es menos relevante Pero todavía sigue siendo Esta es la televisión que cuentas Esto es lo que viene Esta es la calidad técnica correcta Te escuchas esto Así está chévere Perfecto Más que la calidad De imagen y de audio Que es razonablemente buena Aquí El punto es que No se necesita Para hacer un contenido Que a la gente le interese Toda la estructura Es la revolución digital Tal cual Y se sabe algo Quien puede hacer El nuevo director ejecutivo Mirko Mucha especulación El que suena más fuerte Sigue siendo Jaime Aguirre Que tiene su problema Con las boletas Que le tiró a Piñera Para que le pagaran el sueldo En ese UEM El bono Pero sigue siendo Claro Pero sigue siendo El que tiene más Pedigrí en términos de expertise Para hacerse cargo De la televisión antigua Quizás Pablo Morales Pablo Morales El otro candidato Que ha sonado fuerte Tiene el apoyo de Bachelet Tiene el apoyo de Piñera ¿Esto es un tema político O un tema técnico? Es una mezcla Es una mezcla Ningún tema Es absolutamente una cosa Yo tengo entendido Que Aguirre No tiene los votos En el directorio A pesar de que Efectivamente Sería el candidato preferido Pero ¿Quién es? ¿Por qué? Eso Si esto no se trata De elegir el mejor Se trata De estar negociando Y convencerse Quienes corren con ventaja Lo de Morales Es muy complejo Porque tiene el apoyo Del bacheletismo Y de Piñera Esta modalidad De los profesionales Bacheletistas Piñeristas Que van de una administración A otra Pueden hacerlo Trabajo con Piñera En Chile Pero tiene la resistencia Interna De los trabajadores Del canal Que en este momento Es algo muy complejo Porque el canal Necesita tener Un clima interno Muy bueno Y porque está Una pérdida Para emprender Cambio Cambio profundo Información dolorosa Para que todos le crean Para que se ejecuta Todavía un liderazgo Es decir El liderazgo moral Internamente Está muy cuestionado Por lo que significó Su conflicto Con Felipe Camivada Que es una figura Muy querida Y muy sentida Dentro de TN Han habido otros nombres Dentro de la especulación Pero es parte De todo el proceso De negociación Que probablemente Va a haber Entre esta semana Y la próxima Ya se va A resolver Estamos en horas claves Para eso Pero en todo caso Dimensionemos Cada vez menos Importante Lo que pasa En la televisión abierta Televisión nacional Entre los otros canales Abiertos Cada vez menos importante Pero sigue teniendo Un rombo relevante Por el programa Que te va a decir Sobre el bullying Fue extraordinario Y tiene resonancia Y a nivel simbólico Y a nivel simbólico Muy potente La televisión Sigue siendo El medio Masivo Por excelencia O sea En baja Pero más Hablamos Y donde la sociedad chilena Sobre todo Yo discrepo de eso Yo discrepo de eso Creo que tiene una crisis Que está Sobredimensionada En términos de su industria Pero la televisión Sigue siendo Teniendo mucho impacto La televisión abierta O sea El festival de Viña Hablamos una semana En Viña Y se genera Un efecto político Por la masividad Porque se conecta Un tema de élite La crisis de la élite No De la crisis de la política Con la masa Y la masa Está perfectamente Acabando de eso Porque todavía la televisión abierta Tiene la capacidad De convocar transversalmente Exactamente Cada vez menos Cada vez menos Pero tendrán de eventos Crisis Catástrofe Eventos deportivos O eventos como El festival de Viña Que es una cosa Que es parte De lo que Chile Pero la televisión abierta No va a dejar de existir No Igual que la radio No va a dejar de existir Ningún medio Deja de existir Se radicúa Se radicúa Pero se va a Achicar seguramente Y el gobierno Le va a poner lucas O sea El que asuma Va a subir con lucas La fórmula Es el canal cultural Y de ahí van a sacar Paz A las chilenas Para tapar El hoyo de TN Por ahora Está enredado eso Bueno Quizás la próxima En la próxima semana política Ya hay humo blanco En TVN Y otros temas más Con el oficio De la Universidad Andrés Bello Nos despedimos Gracias Iván Gracias Mirku Fue largo ya Nos vemos Chao Unión de TN Otra Unión de TN Unión de TN Unión de TN ¡Gracias!